10 Extraños Fenómenos Animales Ocurridos en la Tierra Para mucha gente, la palabra viaje provoca imágenes de hermosas puestas de sol y ciudades de colores pastel, pero cuando se trata de espectáculos realmente únicos y vívidos, el reino animal muestra los momentos más impresionantes. En este video voy a enumerar los 10 fenómenos animales más extraños. Te dejarán boquiabierto. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, así nunca tendrás que perderte un video. 10 Gecko desnudo En las películas, los pantalones de las strippers suelen ser un alivio cómico, pero para algunas salamanquesas la velocidad de desvestirse puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Conozca al Gecolepis megalepis, una criatura tropical de Madagascar que tiene escamas que puede dejar caer si lo desea. Muchos lagartos pueden soltar la cola cuando son atacados, pero este reptil va un paso más allá y puede desprenderse de todas sus escamas. Parece un pollo crudo. Cuando está desnudo, el Gecko es por supuesto extremadamente vulnerable. Afortunadamente las escamas vuelven a crecer en unas semanas. Durante este periodo están muy alerta y se esconden muy bien. Pero, ¿por qué hace esto el Gecko? Todos los reptiles pierden la piel al cabo de cierto tiempo, pero lo que hace a estos Geckos tan especiales es que se desprenden de las escamas al menor contacto. ¿Hacen esto solo porque les gusta? Pues la verdad es que no. Es como un mecanismo de defensa. Si un depredador agarra al Gecko, el animal pierde rápidamente sus escamas. Entonces huye mientras el depredador sigue masticando las escamas. Hmm, muy sabroso diría yo. 9. Cabello de ángel. ¿Tienes aracnofobia? ¿También llamado miedo a las arañas? Entonces date una vuelta por un momento y asegúrate de no visitar Wagga Wagga en Australia. Porque si por casualidad estás allí durante la estación húmeda, podrías ver este fenómeno. Granjas enteras cubiertas de telarañas gigantes de arriba a abajo. No, esto no es una escena de una película de terror. Es simplemente la naturaleza haciendo lo suyo. Puede parecer inusual, pero el fenómeno no sorprende a los científicos. Lo llaman cabello de ángel y no es más que un método de migración de las arañas. Además, cuando Australia sufrió inundaciones masivas, los insectos de ocho patas huyeron de sus hogares subterráneos y cubrieron la tierra con telas de araña. Subieron a los picos más altos y allí tejieron una cortina de telarañas. Luego dejaban que el viento las llevara en sus mantas blancas caseras. Las arañas también utilizan este método para desplazarse rápidamente. Esto les permite recorrer distancias increíbles. Aunque el peligro haya pasado para los habitantes de Wagga Wagga, no olvidemos las miles de arañas que tuvieron que reconstruir sus casas. 8. Olas brillantes ¿Has visto alguna vez olas brillantes? Este fenómeno no solo es extraño, sino también impresionante. Y se puede ver este fenómeno nocturno en muchos países diferentes. Por desgracia, el turismo de masas hace que estas olas luminosas sean cada vez más raras. El fenómeno se debe a unas pequeñas algas llamadas noctiluca cintilans o chispa de mar. Noctiluca cintilans significa luz nocturna intermitente. Es un proceso químico que crea la luz de las chispas del mar, liberando mucha energía. Este proceso también se llama bioluminiscencia. A los surfistas les encanta. Pensé que sería una buena idea saltar al agua con gafas. Me imagino que sería como nadar en un mar lleno de estrellas azules. Pero después de investigar un poco, he descubierto que no es una buena idea. La chispa de mar como tal no es peligrosa. Pero si se producen en grandes cantidades, puede causar irritación cutánea y respiratoria. Bueno, solo con admirarlas desde la distancia me parece suficientemente impresionante. 7. Lluvia de cuervos En un pequeño pueblo de Arkansas en 2012, los residentes fueron testigos de un fenómeno extraordinario. Llovían cuervos. Encontraron más de 5.000 ejemplares. Por desgracia, todos estaban muertos. ¿Y sabes qué es lo más curioso? No era la primera vez que ocurría. Los habitantes enseguida tuvieron todo tipo de teorías sobre la causa de este fenómeno. Algunas no eran tan inusuales, como un rayo o una tormenta de granizo. Otras eran un poco más extrañas, como que los ovnis usaban a las aves para marcar el comienzo del fin del mundo. Al final, sin embargo, los científicos asociaron la lluvia de pájaros con los fuegos artificiales de la noche vieja. Los fuertes estruendos habrían vuelto tan locos a los pájaros que chocaron contra todo tipo de objetos, como casas, coches, árboles e incluso entre ellos. Esto plantea una pregunta inquietante. Si nos convertimos en un mundo cada vez más ruidoso, ¿cuáles serán las consecuencias para la fauna? 6. Balsa de hormigas de fuego repelente al agua Ya sabemos que las hormigas de fuego pueden trabajar bien en equipo. Son muy trabajadoras y se sacrifican sin esfuerzo por la supervivencia de la colonia. ¿Pero qué pasa si están a punto de ahogarse? ¿Seguirán preocupándose las unas por las otras? Sí, lo harían. Cuando se enfrentan a un ahogamiento, trabajan juntas de forma extra. En poco tiempo enganchan sus piernas y sus afiladas mejillas y forman un super ser. Eh, quiero decir una balsa. Por cierto, no una balsa cualquiera, una verdadera balsa que repele el agua. Las hormigas de fuego tienen una pequeña capa de cera en su cuerpo, que las hace repelentes al agua por naturaleza. Si tan solo mis zapatos se parecieran a la piel de una hormiga. En pocos minutos, estos pequeños insectos se agrupan para formar una balsa que puede flotar en el agua. Esto les permite cruzar el agua. Pero hay que hacerlo rápido, porque también hay peligro bajo el agua. Puedes ver cómo los peces hambrientos atacan la estructura. Si los peces comen demasiadas hormigas de fuego, la balsa se desmoronará. Así que el mensaje es que hay que ser rápido. 5. Migración de la mariposa monarca. La migración anual de la mariposa monarca de Norteamérica a México es un fenómeno único y sorprendente. Es la única especie de mariposa de la que se sabe que migra en dos direcciones como lo hacen las aves. Esto se debe a que la mariposa monarca no puede sobrevivir en climas fríos. Por ello, cada otoño millones de mariposas monarcas migran desde el noreste de Estados Unidos y Canadá hasta las montañas del sur de México. En enero llegan finalmente a México para pasar el invierno allí. Cuando se acerca la primavera, regresan. Pero, ¿cómo saben las mariposas cuando es el momento de partir? Bueno, los científicos han descubierto que la mariposa monarca tiene una brújula interna que es muy precisa. Y observando tanto la posición del sol como la hora del día, las mariposas siempre saben qué camino tomar. Y yo me pierdo usando Google Maps. 4. Ovejas que siguen ciegamente. ¿Conoces la pregunta, cuando todos tus amigos saltan de un puente, ¿tú también saltas? Bien, si le hicieras esa pregunta a las ovejas, ¿valarían en voz alta, sí? El instinto de las ovejas hace que se sigan unas a otras, aunque no sea la mejor idea. Este instinto es tan fuerte que en 2005, 1.500 ovejas saltaron a la muerte en el este de Turquía. Todo empezó cuando sus pastores desayunaron y el rebaño de unas 1.500 ovejas se quedó solo y se fue a explorar. Cuando una de las ovejas intentó saltar por un barranco de 15 metros de profundidad, el resto del rebaño la siguió. El hecho de que la primera oveja hubiera caído unos 20 metros, aparentemente no les molestó. Como dice el refrán, ¿siguen como ovejas? Así que ese dicho fue literalmente una realidad en este caso. Todo el rebaño siguió la pista y así las primeras 450 ovejas saltaron hacia una muerte segura. Las ovejas restantes sobrevivieron al drama porque hicieron un aterrizaje suave encima de las otras ovejas. 3. El misericordioso pájaro cardenal En este video se ve como el cardenal rojo se acerca al estanque de los peces de colores para darles unas semillas. Según el propietario del estanque, el pájaro lo hace hasta 6 veces al día. El pájaro está lejos de su nido. Al menos es lo que nos parece a nosotros. Pero una y otra vez el cardenal baja volando y deposita algunas semillas en las bocas abiertas de los codiciosos peces. Uno esperaría que el pájaro hiciera esto desde lo alto de su nido, ¿no es así? ¿Por qué crees que el pájaro hace esto? Comparte tu opinión en los comentarios. La bióloga Christina Ryle puede explicar este extraño fenómeno. La boca abierta de los peces de colores es tan grande como el pico abierto de un pichón. La forma también es similar. Así que es probable que el instinto del pájaro se active automáticamente para depositar comida en ella. Es una demostración asombrosa de cómo algunas cosas pueden desencadenar un comportamiento muy peculiar. 2. El misterio del arenque muerto El día de Año Nuevo, la gente suele cantar, comer, beber, alegrarse y todo eso. También en Noruega. Y parece que los peces noruegos también quisieron unirse a esta celebración. Miles de arenques decidieron viajar hasta Cavens, una playa noruega, o eso parece. Jean-Peter Joggersen, de 44 años, paseaba a su perro, Molly, cuando descubrió el apestoso montón de pescado. Había más de 20 toneladas de arenques muertos en la playa. Los expertos creen que los peces depredadores podrían haber atraído a los arenques a una trampa y haberlos empujado hacia la costa. Otra teoría es que durante una tormenta reciente los peces fueron arrastrados a la costa. Sea cual sea la explicación, estoy seguro de que los lugareños tenían otras preocupaciones. Porque, ¿cómo se pueden limpiar 20 toneladas de arenques muertos? 1. Playa de langostas Antes de que el coronavirus pusiera al mundo patas arriba, millones de personas de África Oriental y Central ya se enfrentaban a otra amenaza, la plaga de las langostas. Estas están apareciendo en cantidades masivas desde hace varios meses. Infestan a los agricultores locales y se comen toda la cosecha en un instante. Ya han destruido varios miles de hectáreas. Y esto tiene un enorme impacto en la población local. Ya se habla de la mayor infestación en más de un cuarto de siglo. Y esto no hará más que empeorar en los próximos meses. Esto se debe a dos razones. En primer lugar, esta región está sufriendo actualmente fuertes lluvias e inundaciones. Esto crea las condiciones perfectas para la reproducción de langostas. La segunda razón es el coronavirus. De hecho, la lucha contra la langosta se ve enormemente obstaculizada por las medidas de prevención obligatorias. El cierre de las fronteras, por ejemplo, ha hecho que se reduzcan las existencias de pesticidas. Y debido al toque de queda nocturno, los pilotos no pueden rociar insecticidas con más frecuencia. Por tanto, la región se enfrenta a varias crisis al mismo tiempo. Y una está intensificando a la otra. Los expertos temen que los futuros enjambres sean 400 veces mayores que en circunstancias normales. ¿Qué extraño fenómeno animal te parece más extraordinario? Háganoslo saber en los comentarios. ¿Te ha gustado este video? Entonces dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo video.